Una de las mentiras que ha utilizado el petrismo para justificar la demolición del sistema de salud es que las EPS solo recetan acetaminofén, pues si vas al médico de la EPS a él le van a decir que necesitas acetaminofén, si no lo despiden, decía Petro cuando era candidato en 2020, pero los datos respaldan esta idea tan extendida y que se ha convertido en un mantra contra el sistema de salud, veamos la información que reporta el propio Ministerio de Salud, esta tabla incluye el gasto por tipo de medicamentos en 2019 que fueron dispensados solo en el régimen contributivo, el medicamento que más le costó al sistema fue la insulina glargina que se usa en el tratamiento de la diabetes, luego aparecen otros medicamentos anticoagulantes o para el tratamiento de hemorragias, la enoxaparina que es también un anticoagulante, la atorvastatina que se usa para reducir niveles de lípidos en la sangre y luego el rituximab usado en el tratamiento de la artritis, en otras palabras dentro de los 5 primeros medicamentos en los que más invierte el sistema de salud no aparece el acetaminofén, de hecho el acetaminofén está lejos de ser uno de los medicamentos que suponen un mayor gasto para el sistema, en 2019 implicó en el régimen contributivo apenas 15 mil millones mientras que el gasto de medicamentos para el tratamiento del cáncer o de enfermedades del sistema respiratorio por ejemplo fue mucho mayor, si solo recetan la EPS acetaminofén como ha asegurado el petrismo, como es que los medicamentos en los que más gasta el sistema son otros, se trata de otra mentira con la que el gobierno de Gustavo Petro quiere justificar su idea de demoler el sistema de salud por razones ideológicas los 8 de marzo solemos acordarnos de que existen problemáticas de las mujeres cuando debe ser parte de nuestra agenda diaria y cotidiana pero no podemos dejar de referirnos al tema un 8 de marzo por supuesto por supuesto decir que las brechas salariales siguen estando en el orden del día Bogotá tiene esas afectaciones, en Bogotá en promedio los hombres ganan más que las mujeres en la Cámara de Comercio de Bogotá hubo elección popular para la Junta Directiva y hubo una lista de grandes mujeres y en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio ni principales ni suplentes hay una sola y hemos conquistado espacios gracias a las luchas que han dado tantas mujeres por supuesto que son bienvenidas las felicitaciones también los abrazos, reivindicar que somos mujeres y en esa brecha salarial en ver que hoy en la Cámara de Comercio no hay ni una sola mujer debe ser para cuestionarnos y en la IAN hay un diplomado ahora sobre mujeres en juntas directivas ojalá en la Junta Directiva de las empresas privadas, de las multinacionales tengamos muchas más participaciones de las mujeres hemos ganado visibilidad y a las mujeres hay que recordarlo, todos nos llegó tarde participar en política estudiar, votar manejar nuestros propios recursos y tenemos que gratificarnos con esos avances pero falta mucho más me encuentro aquí en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes a pesar de haber sido inscrito oportunamente como ciudadano para esta audiencia pública sobre la reforma a la salud el presidente de la Comisión, el señor Abel de Skaff me ha dejado por fuera de la posibilidad de intervenir frente a los representantes que sesionaron hoy y escucharon no solo a premiaciones, a asociaciones de usuarios sino a otros ciudadanos muy relevantes del país y conocedores del sistema de salud ¿por qué salvación nacional en suscritos 30 años de trabajo en el sector de la salud no puede dirigirse al Congreso? ¿puede el presidente de la Comisión definir quién sí es ciudadano para los temas de reforma y quién no es ciudadano? el hecho es que seguiremos definiendo la salud de los colonianos de esta mala reforma así se incluida nuestra participación democrática pero adicionalmente aumentan los hurtos a automotores pero también los hurtos a residencias y miren que estuve reunida con los amigos de Mandalay los amigos de Mandalay que pagan impuestos que trabajan están desesperados en el sector comercial de Mandalay todos los días hay robos a la luz del día y llegan con armas cortopunzantes con revólveres, con pistolas a atracar a los comensales a robar bicicletas a robar motos yo me pregunto ¿dónde está la alcaldesa Claudia López? porque ella dijo que iba a ser la jefe de policía claro al año siguiente digo que no, que ella no era que no, que ella no, que eso era el ministro de defensa que era el ministro de defensa pero ahora ¿quién está liderando la seguridad de Bogotá? nadie la gente está encerrada la ciudad está oscura y eso es caldo de cultivo para la inseguridad la ciudad está sucia inundada de basuras caldo de cultivo para la inseguridad la alcaldesa Claudia López ponga la cara a los temas de inseguridad que nos tienen mamados a todos los Bogotá muchas gracias queridos